Nos encontramos en el Hospital Oaiza y en esta ocasión para conversar con el Dr. Jorge Casas. Él es el jefe del Departamento de Medicina Interna. Doctor, bienvenido al programa Salud Pymes para conversar sobre algunos temas justamente de su especialidad. Gracias por la visita y la entrevista. Doctor, esta semana se conoce como la semana del no tabaquismo y de hecho es una de las preocupaciones de alguna forma en el cáncer, por ejemplo, al pulmón. Usted como especialista nos podrá comentar. Es una enfermedad que era muy rara antes del tabaco, porque el tabaco no ha estado siempre presente en la vida del ser humano. Y cuando empezó a aparecer en una forma alarmante en los años 40, al principio no se establecía la relación que era por el tabaco. Se desconocía por qué bruscamente había aumentado tanto esta enfermedad y después ya se hizo claro que era causada por el tabaco. El cáncer de pulmón siempre ha existido, pero era raro y con el tabaco se echó de proporciones muy, muy importantes. Ahora, hablando de proporciones, ¿cómo se ve en estos últimos años en vista de que por un lado hay un trabajo del sector científico para prevenir, para ayudar a combatir, pero por otro lado también hay una mayor incidencia de consumo? ¿Cómo se evalúa? Bueno, el tabaco es sumamente adictivo. La mayor parte de la gente, más del 90% de la gente que fuma, desea dejar de fumar. Y la razón por la cual no lo hace es por lo tremendamente adictivo que es esta sustancia. Exceden capacidad de adicción a marihuana, a los pacientes con alcoholismo crónico, al LSD. Es sumamente adictivo, por lo cual la mayoría de gente sí desea dejar de fumar, pero no puede dejar de hacerlo por la dependencia que han generado del tabaco. Entonces el grupo que deja de fumar es pequeño. Y el otro problema es que la gente que empieza a fumar lo hace joven, usualmente en la adolescencia, cuando todavía no se han completado todas las componentes cerebrales de la reflexión, la prudencia, el mirar el futuro. Entonces lo hace un poco por la moda, por ser adultos. Y una vez que ya hacen la reflexión, ya están enganchados a la dependencia y les es muy difícil dejar de fumar. Pese a eso, en los últimos 40 años en el Perú, la incidencia de tabaquismo ha ido bajando lentamente. Por un lado está la conciencia universal que antes no había, de que el tabaco es sumamente adenino para la salud, acorta la vida. ¿Cuánto? Aproporcionalmente, porque hay varios estudios que precisan, pero no necesariamente coinciden. Bueno, para el tabaquismo intenso, aquel que fuma una cajetilla al día o más, la pérdida de vida estimada está encima de los 15 años de pérdida de vida útil. Pero hay obviamente toda una grenda, hay gente que fuma ocasionalmente, que fuma media cajetilla o algunos cigarrillos al día o algunos cigarrillos a la semana. Pero sí tiene un efecto para todos ellos en que hay una pérdida en la calidad de vida y en la salud. Bueno, ¿se afecta solo el que fuma el cigarrillo, el tabaco o también el que está, digamos, al entorno? Sí, el del entorno también es afectado. El fumador pasivo que inhala las sustancias cancerígenas que hay en el tabaco, en el humo del tabaco, también es afectado. Y su salud también se ve requebrajada por ser fumador pasivo. La experiencia, digamos, en el cáncer al pulmón, algunos estudios señalan que mayormente proviene del tabaco. En todo caso, ¿qué se está haciendo desde el lado de la medicina para disminuir, en todo caso, aparte de las orientaciones y las campañas y las leyes? Porque incluso hay un proyecto de ley en este momento en el Congreso donde quieren prohibir totalmente al consumo del tabaco. Ya existe una ley de prohibir en lugares como restaurantes u oficinas, ¿verdad? El cáncer de pulmón es un cáncer en su mayor parte, en sus primeros años de desarrollo silencioso. El paciente carece de síntomas. Y usualmente cuando empieza a ser de síntomas, tos, expectoración con sangre, empieza a perder peso, tiene dolor en el pecho, en la espalda y es muy tarde. Usualmente es el estar en un estadio ya incurable. Esa es la tragedia del cáncer de pulmón, de que no tiene una fase en la cual se puede hacer el diagnóstico temprano. Para los pacientes de alto riesgo, que son fumadores, que son conscientes de esto, la única expectativa es hacer serragrafías periódicas, así estando sin síntomas, sintiéndose bien, con la idea de detectar cánceres pequeños. Lo cual también introduce un problema, porque a veces se detectan pequeños nódulos y no necesariamente un nódulo pequeño, puede ser una cicatriz antigua, es cáncer de pulmón. Pero el paciente se tiene que someter a estudios, a procedimientos, algunos de ellos riesgosos, en la idea de quizás encontrar un cáncer temprano. ¿La incidencia del tabaco no necesariamente puede generar un cáncer al pulmón? ¿Puede ser también en alguna otra parte del organismo? Ah, sí. El tabaco da cánceres en varias localizaciones. En la boca, por ejemplo, es un sitio que está muy afectado. La laringe, las cuerdas vocales, es un sitio de afectación también importante. Cáncer de esófago. O sea, no solamente es el cáncer de pulmón, realmente es todo un... la exposición a los agentes cancerígenos del tabaco abre el desarrollo de varios cánceres, aparte del pulmón. Comentábamos con usted sobre el tema de cardiovasculares. Digamos, ¿de qué manera, por ejemplo, el tabaco también afecta o tiene incidencias en esta parte? Cada vez que uno fuma, en el momento que uno inhala, inmediatamente la presión se eleva porque ocurre una respuesta a nivel de las arterias en las cuales estas se contraen y la presión se eleva. Y esto refleja que el tabaco afecta la capa interna, la delicada capa interna de las arterias que se llama endotelio. Entonces va dañando el endotelio y el fumar a lo largo de los años va produciendo un daño permanente en el endotelio y la arteria empieza a hacer depósito de sustancias ricas en grasa, vinculados o facilitados por la presencia del fumar. Y finalmente, esto, en las lesiones que se van generando a lo largo de los años, el paciente está muy expuesto a enfermedad vascular. Básicamente, infarto cardíaco, también enfermedad cerebrovascular. ¿Tratamiento para este tema de los fumadores? Bueno, es la parte difícil y creo que el Perú ha enfrentado hasta ahora, diría con relativo éxito, el tema de la prevención. Porque lo más importante es que, uno, la gente sepa que es dañino. Las regulaciones actuales que implican que en cada paquete de casas de día que se vende está inserto el mensaje de que es una sustancia peligrosa, que implica riesgo de muerte, que produce enfermedades serias, es sencilla e importante. La publicidad se ha restringido mucho en el país para tabaco y eso es una buena noticia. Se ha prohibido fumar en sitios públicos, son avances que se han ido dando en el lapso del tiempo. No son suficientes, pero ya es un avance. Y el aspecto más importante es la parte de prevención en los jóvenes, o sea, que no fumen. Realmente acá necesitamos hacer una campaña intensa desde la primaria para que la gente tenga claro y tenga conciencia de los peligros del tabaco, los problemas que trae. Porque en la adolescencia es que se enganchan, no hay parte de la gente. Después quieren salir y ya no pueden. Y del punto de vista del que ya fuma, han ido mejorándose las opciones. Se usó o se sigue usando con cierto éxito el parche de nicotina, que reemplaza a la nicotina. Tiene un efecto cerebral, entonces uno solamente está expuesto a la nicotina, que trae algunos problemas, pero ciertamente no los... que se derivan de los miles de compuestos químicos que inhala uno cada vez que fuma. Y últimamente hay una medicación que produce un efecto en el cerebro cambiando la regulación, la dependencia de la nicotina, que se llama barreniciclina, y que tiene un efecto mejor que la nicotina. No es perfecto, mucha gente fracasa pese al tratamiento, pero ya es un progreso en esa dirección. Esperamos que el desarrollo de la ciencia médica permita que haya mejores tratamientos en el futuro. Pero sigue siendo la prevención y evitar que los jóvenes empiecen a fumar la mejor vacuna contra los problemas del tabaquismo.